El día 28 El día 28 de marzo del año 77 En el Isabel mataron a Luis Chávez Gran Valiente Lo demostró por la costa según su expediente de antes Entre una y de las otras me ha matado a un comandante En todas aquellas cosas Luis siempre salió triunfante Lo que decimos primero todavía no le tocaba Millonario de guerrero que peleaba cara a cara Nacido allá en Guayameu Comerciante en grande escala Y eso es cierto médico Y aquí su raza lo espera Vino a la tierra caliente a unas famosas carreras Le llegaron dos agentes diciendo que se rindiera Pero como era valiente ni esperanzas que quisiera Se quiso identificar Ellos no le permitieron Lo empezaron a golpear Entre Ramiro y Anselmo Su súper pudo sacar Y se los tronó pa' luego Cayeron los judiciales Uno muerto El otro herido Por lo que dicen se sabe Que a Luis lo mató Ramiro El gran honor de Luis Chávez Mejor muerto que rendido Desde San Luis y Reynosa A su cepillo en avión De México y de la costa Amigos de corazón En su rancho está su fosa Él no quiso en el panteón